Música Estamos a punto de despedirnos de esta maravillosa ciudad, Istanbul Y voy a probar un tradicional té turco ¿De qué está hecho? De una mezcla de hojas oxidadas y algunas otras flores y frutos Que le confiera en este color ámbar Pero lo vamos a acompañar de un delicioso postre turco Porque a los turcos les encanta el dulce, déjenme decirles Acompañado de un helado, no es un jabón Así que, a disfrutar Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!